¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los Negocios. Hoy hablando de precios. La inflación empieza a bajar, lo dice el INE. También dice el INE que la mayoría de productos se siguen encareciendo. Lo más importante es que ya ha empezado a revertirse esa tendencia a los precios de la energía, que ya ha empezado a revertirse la tendencia del índice de precios general y esperamos que cuanto antes esto se traslade también en un descenso de la inflación subyacente. Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, valorando así la bajada de la inflación en el mes de abril. Bajada incluso superior a la ha adelantado hace un par de semanas por el INE. La subida de los precios en los últimos 12 meses ha sido del 8,3%. Es un dato altísimo. Es el segundo dato más alto de los últimos 35 años, pero a la vez supone, como decimos, una notable bajada respecto al 9,8% de inflación que teníamos el mes anterior. Pero el IPC baja casi solo por el precio de la energía. Solo el precio de la luz y de los combustibles está detrás de este alivio en la subida de los precios porque el resto de productos siguen la carrera al alza con incrementos superiores a los dos dígitos en compras y productos básicos para una familia. Vamos a leer primero los datos con Carlos Sevilla. Buenas noches. ¿Qué tal Jordi? Buenas noches. Primero la cifra general que nos trae esta bajada de la inflación en abril. Sí, el INE confirma que la inflación nos dio un alivio en abril, bajando un punto y medio hasta el 8,3%. Es la segunda cifra más alta de los últimos 35 años, solo por detrás de la del mes de marzo, así que los precios siguen desbocados. La bajada de la inflación en marzo se explica por la moderación de los precios energéticos. Electricidad ha bajado un 27% de presión en el mes de abril y los carburantes son un 10% más baratos, coincidiendo con la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que aprobó el gobierno en el mes de marzo. Pero en cambio han seguido subiendo de precio los alimentos y otros productos, como los hoteles y los paquetes turísticos, que en abril fueron un 50% más caros que hace un año, coincidiendo con una muy buena Semana Santa. De hecho, Carlos, el análisis producto a producto de la evolución de los precios este mes de abril nos deja esta doble cara. Por un lado, una evidente caída de precios energéticos, pero por el otro, que la mayoría de productos siguen encareciéndose y que siguen aumentando el ritmo de subida de precios. Los datos dicen que el alivio en la inflación solo afecta al 17% de los productos, de manera que más del 80% siguen teniendo subidas de precios mayores que hace un mes. Sí, de los 200 productos que analiza el INE para elaborar el IPC, solo 34, un 17%, tienen una inflación en abril más baja que en el mes de marzo. Hay otros 27 con la misma subida de precios del mes anterior y los restantes 139 productos, es decir, un 67%, siguen acelerando su encarecimiento. Y entre los productos que más están subiendo de precio hay muchos que son productos básicos. El aceite de oliva se ha encarecido en un año un 42%, la pasta cuesta un 25% más, la harina un 23% más, los huevos un 21%, la leche un 14% y las legumbres cuestan un 13% más. Con todo esto, la inflación subyacente, que es la que excluye los precios energéticos y los alimentos frescos, sigue subiendo. En abril ha alcanzado el 4,4%, es su nivel más alto desde 1995. Productos básicos que son más caros y que además son productos que consumen más los hogares más vulnerables. Al tener menos recursos, el porcentaje que destinan a la compra de estos alimentos básicamente es superior y por tanto sufren más la inflación. A partir de aquí, una vez sabidos y leídos los datos, las reacciones, entre las que destaca la de Comisiones Obreras, su secretario de Estudios, Carlos Gutiérrez, señala al que él ve como responsable de la subida de precios en estos productos básicos, los empresarios. La inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, se ha acelerado. ¿Y esto por qué es? Porque los empresarios están repercutiendo el aumento de los precios, de los costes de producción, a los precios. ¿Para qué? Para mantener sus márgenes de beneficios. Esto quiere decir que es la avaricia de los empresarios la que está provocando una espiral inflacionista. ¿Qué responde la COE a estas acusaciones? Pues dice lo contrario, que el hecho de que la inflación subyacente sea la mitad que la general, lo que demuestra es que los empresarios no están repercutiendo el aumento de costes en los precios finales. Raymond Torres es director de análisis y coyuntura internacional de Funcas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vemos que baja el 8,3% la inflación general en abril. ¿Estamos ante la primera de una serie de bajadas en los próximos meses? O como decía ahora la vicepresidenta del gobierno, ¿hay riesgo de repuntes? Bueno, yo creo que sí, que lo peor de uno de los factores de inflación, el más virulento que fue la inflación de los precios eléctricos, digamos que probablemente ha tocado pico, primero de todo porque el gas más o menos se ha estabilizado, sobre todo el gas que importamos en España porque la península ibérica es una isla energética y los precios del gas están un poco desacoplados con respecto al precio del gas del resto de Europa. Y además a eso se añade la reforma que se acaba de adoptar o anunciar. Pero yo creo que lo que pasa es que hay riesgos muy importantes, ¿no? Hay por lo menos tres, ¿no? El primero es que hay otras fuentes externas de inflación que tienen que ver ya no tanto con el gas o la electricidad, pero más bien el petróleo y también otros suministros y también los alimentos, ¿no? Porque, bueno, pues España importa muchísimos cereales. Gran parte, digamos, de los componentes del IPC van a depender del precio de los cereales y este, bueno, como hay un déficit de producción y de exportaciones que vienen de las zonas de conflicto, pues se encarece de estos precios, ¿no? Ahí hay una presión muy fuerte del precio de alimentos y por otra parte también está lo que es el flujo ya de, digamos, de precios de inflación subyacente que poco a poco va reflejando el encarecimiento de la electricidad que se ha registrado estos últimos meses. Lo hemos visto en la industria hasta ahora y a partir de este mes lo que estamos viendo es que los servicios también se van encareciendo y van poco a poco, pues también alcanzando los niveles de inflación de los bienes industriales y esto alimenta también la llamada inflación subyacente, por eso estamos en el 4,5 y nosotros pensamos que esta inflación subyacente es el principal fuente, factor de preocupación porque, bueno, podría permanecer más tiempo que incluso la inflación de los precios eléctricos, ¿no? Sobre la inflación subyacente, por lo que estoy entendiendo lo que dice, hay mucho riesgo de que esta bajada de la inflación general en el caso de alimentos, de servicios, nos llegue en los próximos meses, sino que sigamos durante gran parte de este año con la inflación subyacente subiendo. Así es, lo que es la inflación total, ¿no? El IPC total, que es el que más, digamos, se observa y se comenta, este sí que podría imaginar si de verdad las hipótesis de estabilidad del precio de hidrocarburos, etc., bueno, se mantienen, ¿no? Bueno, pues se materializan esas hipótesis, pero entre tanto, incluso bajo la hipótesis relativamente favorable en un mantenimiento de esos precios de hidrocarburos internacionales, hay ya una dinámica de precios dentro de los componentes subyacentes de la cesta de la compra que ya ha adquirido su propia dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso estamos en cuatro y medio de inflación, es decir, todo se va encareciendo y además son movimientos en cascada, ¿no? Porque realmente, bueno, por ejemplo, el encajecimiento del transporte se repercute en más abajo, ¿no? En la cadena de valor, en otros sectores y finalmente en la alimentación y en los bienes de consumo final, ¿no? Y esto es un proceso que ya está en marcha y que podría permanecer todavía más tiempo, algo más tiempo, ¿no?, de lo que es la desescalada de los precios energéticos. Con este diagnóstico, damos por hecho que la inflación general puede bajar, pero bajará mucho menos de lo que tenían previsto. De hecho, Funcas ha aumentado hoy mismo, darás el dato del INE, la media anual de inflación hasta el 7% este año. Bueno, sí, la hemos aumentado dos décimas. Estábamos en el 6,8% y la hemos subido al 7% precisamente por esa dinámica de precios subyacentes de los principales componentes de la cesta de la compra, que vemos en seguros, transporte, hostelería, restauración, además de bienes industriales y alimentación. Y bueno, pues por eso hemos subido algo, no mucho, pero algo la inflación y podría incluso pues desbordar en 2023 y tener más inflación del 2% que pronostica, por ejemplo, el Banco Central Europeo. Es decir, que esto será más persistente que el propio Banco Central Europeo ha previsto después de una revisión muy importante, después de haber reconocido un error en su previsión de inflación que estimaba, bueno, un fenómeno transitorio y que iba a desaparecer. Bueno, pues ha dado cuenta de que esa previsión no se cumplía, pero bueno, podría incluso trasladarse a 2023, al menos llevar la inflación al entorno del 3%, que no está mal con respecto a lo que hemos conocido en tiempos recientes, pero bueno, es algo más de lo previsto y esto también presiona sobre el propio Banco Central para aumentar los tipos de interés, por supuesto. Usted lo ha mencionado al principio. Hoy el Gobierno, para acelerar esta bajada de precios o intentarlo, ha aprobado el famoso tope al gas en la formación del precio mayorista de la luz. Durante 12 meses disponemos de un sistema de protección especial en el conjunto del espacio ibérico, como digo, especialmente valioso en momentos de gran volatilidad, gran incertidumbre por la situación de Rusia, por la situación en Ucrania, con una alta dependencia del continente, de las importaciones energéticas. Es un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad. Un tope al gas que inicialmente será de 40 euros, pero que no será de aplicación inmediata, vamos, que no se aplica mañana. Se ha aprobado hoy, pero su entrada plena en vigor se retrasa hasta que Bruselas haya dado el visto bueno definitivo al texto, una vez este esté ya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste y cómo afectará este tope a la factura de la luz? Pues desde el Ejecutivo estiman que este tope al gas conseguirá que el precio de la luz en el mercado mayorista baje desde los 210 euros megavatio hora hasta los 130, aproximadamente un 38%, lo que no se traducirá exactamente en una rebaja de un 38% en el recibo de la luz de los consumidores con tarifa regulada, porque habrá que compensar a las centrales que utilizan gas para producir electricidad, lo que supondrá aproximadamente unos 6.000 millones de euros, según los cálculos del sector. Es decir, en un día como hoy, en que el megavatio hora se sitúa en 79 euros en el mercado ibérico, el MIP Gas, habría que pagarles esos 39 euros de diferencia por megavatio hora, un importe que se repartirá entre la demanda vinculada al mercado mayorista, es decir, esos mismos consumidores con tarifa regulada y algunas empresas. Por eso, desde el Ministerio, como ya ha señalado la Ministra en varias ocasiones, defienden que la rebaja en la factura final rondará el 30% respecto a abril. Así es como nos afectará y cómo funcionará este tope al gas aprobado hoy, cuando entre en vigor. Pero no sabemos aún la fecha definitiva, de manera clara, de cuándo entrará en vigor. No, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalan que la norma se publicará en el BOE mañana y que, como muy tarde, entrará en vigor el martes. Pero eso no se traducirá en la aplicación inmediata del tope al precio al gas, porque ese mismo texto, explican esas fuentes, recoge una cláusula adicional que suspende temporalmente la entrada en vigor de ese mecanismo y la condiciona a que el Colegio de Comisarios de la Unión Europea dé su visto bueno al Real Decreto Ley. Este plazo puede tardar hasta dos semanas, según ha apuntado Teresa Rivera, y una vez que la Comisión valide el texto, entonces tendrá que publicarse una orden ministerial donde ya sí se fijará el día y la hora de entrada en vigor de ese mecanismo de ajuste de precios. Lo que sí entrará en vigor inmediatamente son los requerimientos a las comercializadoras de energía eléctrica para que informen de su situación y adapten sus sistemas a la nueva normativa, algo para lo que dispondrán de 12 días. Raymond Torres, ¿este tope al gas realmente ayudará a que España esté menos expuesta a esta volatilidad de los precios internacionales? ¿Afectará a la factura que pagamos en la luz? Yo creo que sí, que jugará un papel en ese freno, la inflación, por lo menos del lado de los precios energéticos, porque disminuye, no la suprime del todo, pero disminuye un factor de volatilidad y de inflación que tiene que ver con que el precio del gas entraba al precio de mercado y encarecía el conjunto de precios de la electricidad por la manera en que se forman los precios en ese mercado. Y bueno, pues al topar, al limitar el precio del gas que entra en el mercado eléctrico, pues esto automáticamente, mecánicamente reduce el nivel de precios, posiblemente según nuestros cálculos un 25%, que es bastante. No solamente eso, pero también atenúa la volatilidad, es decir, que incluso si el precio del mercado internacional se encarecía a partir de los niveles actuales, esto tendría un efecto mucho más amortiguado de lo que ha tenido, por ejemplo, el año pasado. No será un impacto tan directo y desde luego va a ser mucho menor. Por tanto, ahí se produce realmente un efecto, digamos, un trasvase muy inferior a lo que hemos visto en tiempos recientes. Por Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Una vez más, gracias por su análisis en hora 25 de los negocios. Muchas gracias, buenas noches. Tope al gas aprobado, bajada de la inflación que se nota ya algo en abril, pero que sigue quedando ajeno más del 80% de los productos que conforman la cesta de la compra. Cadena SER La radio